abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muy buenas noches buenos días buenas tardes todo depende en la hora y el lugar donde nos estás escuchando vamos a ofrecer la oración por las almas del purgatorio hermanos les damos la más cordial bienvenida su hermano en cristo jesús mario los saluda vamos a iniciar la transmisión desde la ciudad de santa ana california en la sangre de cristo cubra y proteja esta transmisión la selle con su sangre preciosa para que pueda llegar a más almas y más corazones y que estos corazones se rimen al señor sellamos esta transmisión con su sangre redentora con la sangre preciosa de nuestro salvador nuestro señor jesucristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén después de cada oración les invito a hermanos a que hagan un amén y también los invito a que nos ayuden a compartir la transmisión y a darle me gusta podemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de el canal nosotros somos la iglesia católica por medio de las páginas y grupos asociados a nosotros tanto a capilla digital como nosotros somos la iglesia católica saludamos y podemos también las intenciones de nuestros hermanos que nos van a escuchar más después por medio del canal nosotros somos la iglesia católica en youtube oremos por el eterno descanso de las almas del purgatorio pidiendo la intercesión de nuestra santísima madre la señora del carmen reina del purgatorio pidiendo a nuestro señor jesús pidiendo rogando a dios por misericordia pidiendo a todos ustedes hermanos también para que ayuden a orar por el eterno descanso de todas las almas oremos o dios padre misericordioso hoy te pedimos por las almas que se encuentran en el purgatorio quienes esperan pacientemente su purificación para poder disfrutar de tu presencia en el cielo por medio de la intercesión de la santísima virgen maría nuestra señora del carmen reina del purgatorio les suplicamos que derrames misericordia sobre ellas te pedimos señor que les concedas la paz y la tranquilidad que necesitan para sobrellevar las penas de purificación que sientan tu amor y tu presencia en medio de su dolor y que nunca pierdan la esperanza de unirse a ti en la gloria celestial te rogamos que les concedas la gracia de reconocer sus errores y de arrepentirse sinceramente de sus pecados que puedan encontrar la fortaleza para enfrentar sus limitaciones y para purificarse con el amor confiado en tu infinita misericordia te lo pedimos señor o señora del carmen reina del purgatorio intercede por nosotros ante tu hijo y ruega por las almas que esperan en este lugar de purificación que tu amor maternal que tu amor maternal les acompañe en todo momento y que al final de su purificación puedan unirse a ti y a tu hijo en la gloria del paraíso en el cielo eterno que nunca olvidemos de orar por las almas del purgatorio para que nuestras oraciones sean una muestra de nuestro amor y compromiso con nuestra fe y con nuestro padre el creador amén la gloria sea dios padre dios hijo y dios espíritu santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén saludamos a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en este momento y que ya están empezándole a darle me gusta a la transmisión que están compartiendo esta transmisión los invitamos a que también todos los que nos van a escuchar después compartan esta oración para poder elevar el mayor número de almas del del purgatorio a la gloria de dios saludamos y ponemos las intenciones de laura martínez que compartió de rocio delgado de laura leandro de carlos enrique gloria a dios de fredi fernando gloria a dios de soraya gómez saludamos a samanta rabadán ponemos sus intenciones de maría del carmen dominguez ponemos sus intenciones de queen ramírez gloria a dios de pati violeta ponemos sus intenciones saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas católicas que nos ayudan a compartir esta transmisión a llevar esta señal al mayor número de almas por medio de sus páginas y de sus grupos sociales saludamos a nuestros hermanos de capilla digital del santo rosario página 1 y 2 del grupo de oración la luz de cristo de nosotros somos la iglesia católica de la página 1 y 2 de unidos en la fe con maría ponemos sus intenciones también y del grupo de oración salgan salgan ánimas de penas también saludamos y ponemos a nuestros hermanos de intimidad con dios y de oración por los enfermos ponemos sus intenciones de todos ustedes hermanos que nos ayudan a llevar la señal a más corazones comprometidos con la con la edificación del reino de dios tanto en la tierra como en el cielo ponemos las intenciones de manuela barcenas de maría cruz de edwin mejía que están compartiendo la transmisión saludamos y ponemos las intenciones de georgina hernández vamos a ofrecer la oración de la noche por el eterno descanso de nuestras almas benditas del purgatorio que allí están incluidas las de nuestros familiares las de nuestros seres queridos invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que las almas del purgatorio por la misericordia de dios y la intercesión de nuestra santísima madre la virgen maría señora del carmen reina del purgatorio descansen en paz oremos al padre eterno padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llénales de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén señor si por tu preciosísima sangre las ha redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa hipno oh bondadoso creador escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que mientras dura es sacrosanto ayuno de estos 40 días derramando derrámanos a ti que escrutas nuestros corazones y que conoces todas sus flaquezas nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia mucho ha sido en verdad lo que pecamos pero estamos al fin arrepentidos y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos haz que contigo y reconciliados podamos dominar a nuestros cuerpos y llenos de tu amor y de tu gracia no pequen ya los corazones nuestros oh trinidad santísima concédenos oh simplísima unidad otórganos que los efectos de la penitencia de estos días no sean provechosos amén antífona así como fue levantado en alto la serpiente en el desierto así deberá ser levantado en lo alto el hijo del hombre podemos las intenciones de maría teresa garcía de cortés espinosa de manuela barcenas de maría cruz de maría de manuela barcenas de edwin mejía que están compartiendo y sembrando la semilla del señor en este mundo cuando recibimos la ceniza nos dijeron en la imposición conviértete y cree en el evangelio en estos 40 días que estamos caminando con el señor mostremos realmente arrepentimiento y conversión y que seamos ejemplos vivientes para nuestros hermanos que la salvación de cristo puede transformar tu vida y tu corazón y que te da esa alegría y esa paz que el mundo no te da oramos el salmo 109 dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrados de tus pies desde sion extendará el señor el poder de su cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío ante la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquiseded el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona el señor de los ejércitos es protección liberadora rescate salvador dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua saludamos a todos los presentes podemos las intenciones de todos los que nos están ayudando a compartir esta transmisión de cortés espinosa de manuela bárcenas de maría teresa garcía domínguez podemos las intenciones de chelito medina de susana barrios meditemos el salmo 113 por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio que allí cambiando nuestro llanto nuestras lágrimas nuestra oración cambiando nuestro llanto y nuestras lágrimas las cambiamos por la oración y el rezo para que su purificación llegue lo más pronto posible de todas ellas salmo 113 cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbucente juda fue su santuario israel fue su dominio el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a vosotros montes que saltáis como carneros colinas que saltáis como corderos en presencia del señor se estremece la tierra en presencia del dios de jacob que transforma las peñas en estanques en pedernal en manantiales de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona él fue herido por nuestras rebeldías triturado por nuestros crímenes por sus llagas hemos sido curados dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua ponemos las intenciones de jorge gallegos de audi peña y de todos nuestros hermanos que nos están ayudando a compartir esta transmisión y que le están dando me gusta a ella que el señor derrame gracias extraordinarias sobre todos ellos sobre todos ustedes cántico primera de Pedro versículo del 2 y del 21 al 24 que dice así lo ofrecemos por las almas del purgatorio y por todos nuestros familiares difuntos Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca cuando le insultaban no devolvía insulto en su pasión no profería amenazas al contrario se ponía en manos del que juzga justamente cargando con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia sus heridas nos han curado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén podemos las intenciones de Nayeli Ivone de Ramona Ramírez de Samanta de Maritza A.B. de Rosario González de Bernardina Corpus Murillo de Cande en Olasco pasamos a leer una lectura breve del Santo Evangelio de Hecho de los Apóstoles capítulo 13 del versículo 26 al 30 ofrecemos por la purificación de las almas benditas del purgatorio para que alcancen su eterno descanso hermanos a vosotros envía Dios este mensaje de salvación los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús pero al condenarlo a muerte dieron cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen en cada sábado y a pesar de que no encontraron en él causa alguna digna de muerte pidieron a Pilato que lo hicieran morir una vez que cumplieron todo lo que él estaba escrito en él estaba escrito lo bajaron de la cruz y lo depositaron en un sepulcro pero Dios lo resucitó de entre los muertos responsorio breve escúchanos Señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti respondemos escúchanos Señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti antífona cuando sea yo levantado en alto en alto sobre la tierra atraeré a todos hacia mí cántico de la Santísima Virgen María que nos viene en el capítulo 1 de Lucas versículo del 46 al 55 el Magnificat y lo ofrecemos por la purificación de las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos ponemos las intenciones de nuestros hermanos que están ayudándonos a compartir esta transmisión también de María Cruz Manuela Bárcenas Cortés Espinosa María Teresa García Azucena Rodríguez Clemencia Abaumbara Vivid M Jorge García Gloria a Dios Samuel Guerrero Ramírez Rosalba Morales ponemos las intenciones de Ana López de Gloria del Ángel Hernández también que pide por el eterno descanso de Lidia de Petata Amén así sea ponemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos escuchan por medio de los grupos y páginas asociadas al canal nosotros somos la iglesia católica saludamos a nuestros hermanos que ayudan a compartir esta transmisión por medio de sus páginas a los administradores y todos los integrantes que en ella están y que están también dándole me gusta a esta transmisión y que están también ellos compartiendo oremos pues el cántico a la Santísima Virgen María el Magnificat por el eterno descanso de las benditas ánimas del Purgatorio proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona cuando sea yo levantado en alto sobre la tierra atraeré a todos hacia mí hacia mí dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua podemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas católicas también desde el canal nosotros somos la iglesia católica secundario podemos todas sus necesidades y todas sus intenciones de todos ustedes vamos a pasar a pedir por las preces o intercesiones y los invito a que pongan su intención hermanos a que pongan cuál es su necesidad a que pongan el nombre de su familiar de su ser querido por el que ustedes están orando y ofreciendo esta oración saludamos a todos nuestros hermanos ponemos las intenciones de Pisces Day que pide por el eterno descanso de su papá Pedro Serrano Rojas y pide por también todos sus familiares difuntos Pisces Day y por todas las almas del purgatorio los saludamos y los ponemos hermanos a todos en las manos de nuestra Santísima Madre la Señora del Carmen para que ella eleve cada una de sus súplicas y cada una de sus necesidades de todos ustedes que nos acompañan también ponemos las intenciones de Samantha Ramadán de Pisces Day que pide y de Sammy Cabrera y de Roberto Hernán de Rosalba Morales de Blanca Villa de Rosa López de Eva Beseta también saludamos a Rosa López y ponemos sus intenciones de ella pedimos por Rosalba Morales que acaba de ayudar a compartir de Brenda Robleto de Socorro Cervantes Rogel también que acaba de ayudarnos a compartir los invito a que nos ayuden a contestar con el responsorio correspondiente donde vamos a ofrecer las intercesiones o intenciones vamos a contestar Señor ten piedad de tu pueblo Señor ten piedad de tu pueblo demos gloria y alabanza a Dios Padre que por medio de su hijo la palabra encarnada nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno y suplique y supliquemos le diciendo Señor ten piedad de tu pueblo todos Señor ten piedad de tu pueblo escucha Dios de misericordia la oración que te presentamos en favor de tu pueblo y concede a tus fieles desear la palabra más que el alimento del cuerpo oremos Señor ten piedad de tu pueblo enséñanos a amar de verdad y sin discriminación a nuestros hermanos y a los hombres de todas las razas y a trabajar por su bien y por la concordia mutua oremos Señor ten piedad de tu pueblo pon tus ojos en los catecúmenos que se preparan para el bautismo y haz de ellos piedras vivas y templo espiritual en tu honor oremos Señor ten piedad de tu pueblo tú que por la predicción tú que por la predicación de Jonás exhortaste a los ninivitas a la penitencia haz que tu palabra llame a los pecadores a la conversión oremos Señor ten piedad de tu pueblo haz que los moribundos esperen confiadamente el encuentro con Cristo su juez y gocen eternamente de tu presencia oremos Señor ten piedad de tu pueblo recibe Señor las oraciones que te presentará nuestra Santísima Madre la Virgen María en su advocación de Reina del Purgatorio por el eterno descanso y su purificación de sus almas que entre ellas se encontrarán nuestros familiares y nuestros seres queridos oremos Señor ten piedad de tu pueblo Unidos fraternalmente nos dirigimos al Padre la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y digamos todos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos te pedimos Señor que enciendas nuestros corazones en aquel mismo amor con que tu hijo ama al mundo y lo impulsó a entregarse a la muerte por salvarlo que vive y reina contigo amén pasamos a orar la oración al Padre eterno pidiendo por las almas del purgatorio nuestros familiares difuntos y seres queridos pedimos a Dios en su infinito amor y misericordia que escuche nuestras súplicas y ponemos las intenciones de socorro Cervantes Rogel de la sagrada Eucaristía y adoración a Jesús sacramentado de Roberto Cardona Reyes de Pau Hernández que nos están ayudando a compartir esta transmisión que acaban de compartir de sembrar la semilla del Señor ponemos las intenciones de Susana Barrios de Gloria del Ángel Hernández de María Rodríguez de Ana López Mesa de Señora Santillán de todos nuestros hermanos que diariamente nos acompañan en esta oración que pedimos misericordia a Dios por las benditas almas del purgatorio oremos a nuestro Padre el Creador al que nos entregó a su único Hijo para la salvación y el perdón de todas nuestras culpas y la conversión del mundo entero que por medio de Él podemos recibir misericordia perdón gracias oh Padre misericordioso por haber entregado a tu Hijo a tu único Hijo para nuestra salvación y a hoy estamos aquí reunidos todos pidiendo junto con la Santísima Virgen María la Señora del Carmen la Madre de nuestro Dios encarnado la Madre de nuestro Señor Jesucristo la del Redentor ella como abogada y Madre Nuestra elevará las súplicas ante ti oh Padre Creador te pedimos que las escuches y tengas misericordia de todos nosotros y de las benditas almas del Purgatorio te pedimos que no desoigas nuestras necesidades y nuestras súplicas que nuestra Madre presentará ante ti y no te olvides de nuestros familiares difuntos oremos Padre Eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del Purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia Amén ofrecemos un Padre Nuestro y un Ave María y a continuación vamos a ofrecer oración a nuestra Santísima Madre la Reina del Purgatorio la Señora del Carmen y las diez Reyes con sus ejaculatorias correspondientes pidiendo por el eterno descanso de todas las almas y te invito a ti que acabas de agregarte a la transmisión que compartas que te unas a tu grupo o página católica y que le des me gusta y se puedes ir más allá que compartas oremos la oración del Padre Nuestro la misma que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y todos digamos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ofrecemos oración a nuestra Santísima Madre la Virgen María la Señora del Carmen Reina del Purgatorio pidiendo por el eterno descanso de las almas Santa María Madre de Dios consuelo de los afligidos escucha nuestras súplicas por las almas del Purgatorio que tu amor y tu misericordia les traigan la paz y la felicidad eterna oh María reina del cielo y de la tierra reina del Purgatorio señora del Carmen te pedimos que intercedas por las almas del Purgatorio que tu gracia y tu amor las fortalezca en su sufrimiento y las conduzca a la presencia de tu hijo en el cielo Madre amorosa mira las almas del Purgatorio que anhelan la gloria del cielo suplicamos que les concedas la gracia de la salvación y la paz eterna María tú que eres la madre de la misericordia escucha nuestras oraciones por las benditas almas del Purgatorio que tu amor maternal les traiga la sanación la purificación de su alma y la alegría en su purificación las lleve al encuentro con Dios en el cielo así pues decimos a nuestra Santísima Madre la Reina del Purgatorio que interceda por todas las almas las más necesitadas las más alejadas las que más amaron a nuestro Señor Jesucristo las más devotas a Él por las que nadie pide pedimos nuestra Santísima Madre por todas por todas las almas del Purgatorio oramos los diez requins por su eterno descanso y los invito a que nos acompañen por lo menos con su amén o con el responsorial correspondiente y decimos dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan ánimas de penas. Estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara a las gran señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar en este momento las letanías por los difuntos. Muchos de ustedes han perdido algún familiar, algún conocido, algún conocido en este tiempo de pandemia. Te invito a ti que has perdido algún familiar, algún ser querido en este tiempo de pandemia, que pongas el nombre de él o de ella. Vamos a orar por todos los que también acaban de perder algún familiar, algún ser querido. Recientemente, los invito a que pongan el nombre de su familiar o de su ser querido o de su amigo o conocido. Ponemos las intenciones de Rita Reyes, de Elena Ramírez, de Isabel González y de Julián Barrera, que acaban de compartir esta transmisión. Ponemos las intenciones de Juliana, de Manuela Quirós, de Yolanda Salazar, de Lupe Alonso, de Beba Saavedra, de Naya Presa, de Eli César, también. Oremos las letanías por los familiares difuntos. Los invito, hermanos, a que ustedes que están escuchándonos por primera vez nos ayuden a compartir esta transmisión para poder elevar el mayor número de almas del purgatorio a la gloria de Dios. Metanías por los difuntos y por supuesto por las almas del purgatorio. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, oíenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre del cielo, ten misericordia por las almas de los fieles difuntos. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia por las almas de los fieles difuntos. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia por las almas de los fieles difuntos. Las siguientes invocaciones vamos a contestar. Orad por las almas de los fieles difuntos. Los fieles difuntos se incluyen, por supuesto, a las almas que se encuentren en el purgatorio. También, por eso contestaremos ahora, orad por las almas de los fieles difuntos. Es la contestación que les pido. Ponemos las intenciones de Leti Tart, que también nos ha ayudado a compartir esta transmisión. Santa María, orad por las almas de los fieles difuntos. Santa María, Madre de Dios, orad por las almas de los fieles difuntos. Santa María, Virgen de Vírgenes, orad por las almas de los fieles difuntos. San Miguel, orad por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos, ángeles y arcángeles, orad por las almas de los fieles difuntos. Todos los coros de los santos, beatos, espíritus, orad por las almas de los fieles difuntos. San Juan Bautista, orad por las almas de los fieles difuntos. San José, orad por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos, patriarcas y profetas, orad por las almas de los fieles difuntos. San Pedro, orad por las almas de los fieles difuntos. San Pablo, orad por las almas de los fieles difuntos. San Juan, orad por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos apóstoles y evangelistas, orad por las almas de los fieles difuntos. San Esteban, orad por las almas de los fieles difuntos. San Lorenzo, orad por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos mártires, orad por las almas de los fieles difuntos. San Gregorio, orad por las almas de los fieles difuntos. San Ambrosio, orad por las almas de los fieles difuntos. San Agustín, orad por las almas de los fieles difuntos. San Jerónimo, orad por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos obispos y confesores, orad por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos doctores, orad por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos sacerdotes y levitas orad por las almas de los fieles difuntos, todos los santos monjes y ermitaños orad por las almas de los fieles difuntos, Santa María Magdalena orad por las almas de los fieles difuntos, Santa Catalina orad por las almas de los fieles difuntos, Santa Bárbara orad por las almas de los fieles difuntos, todas las santas vírgenes y viudas Orad por las almas de los fieles difuntos Todos los santos de Dios Orad por las almas de los fieles difuntos Ten piedad, sálvanos, oh Señor Ten piedad, escúchanos, oh Señor Vamos a pedir en las siguientes invocaciones Oh Señor, libéralos Refiriéndonos a los difuntos A nuestros familiares difuntos Y a las almas del purgatorio Contestaremos, oh Señor, libéralos Oh Señor, libéralos Ponemos las intenciones de Lucy Arteaga Que acaba de ayudar a compartir la transmisión De todo mal, oh Señor, libéralos Libéralos, perdón De tu furia, oh Señor, libéralos Del rigor de tu justicia Oh Señor, libéralos Del poder del demonio Oh Señor, libéralos Del ruente gusano de la conciencia Oh Señor, libéralos De la pena perdurarte Oh Señor, libéralos De las crueles llamas Oh Señor, libéralos Del frío intolerable Oh Señor, libéralos De la horrible oscuridad Oh Señor, libéralos Del llanto y aullido espantoso Del llanto y aullido espantoso Oh Señor, libéralos A través de tu admirable concepción Oh Señor, libéralos A través de tu santa natividad Oh Señor, libéralos A través de tu dulcísimo nombre Oh Señor, libéralos A través de tu santo bautismo Oh Señor, bautismo y ayuno Oh Señor, libéralos A través de tu más profunda humillación Oh Señor, libéralos A través de tu pronta obediencia Oh Señor, libéralos A través de tu infinito amor Oh Señor, libéralos A través de tu pena y dolor Oh Señor, libéralos A través de tu sudor sangriento Oh Señor, libéralos A través de tus lazos Oh Señor, libéralos A través de tus azotadas Oh Señor, libéralos A través de tu coronamiento con espinas Oh Señor, libéralos A través de tu cargar La santa cruz Oh Señor, libéralos A través de tu más cruel muerte Oh Señor, libéralos A través de tus cinco santas llagas, oh Señor, libéralos A través de tu amarguísima pasión, oh Señor, libéralos A través de tu santa resurrección, oh Señor, libéralos A través de tu admirable asunción, oh Señor, libéralos A través de la llegada del Espíritu Santo, oh Señor, libéralos En el día del juicio final, oh Señor, libéralos Nosotros pecadores, te imploramos, escúchanos Vamos a contestar, te imploramos, escúchanos A las siguientes invocaciones Te imploramos, escúchanos Ponemos las intenciones de Helenita Zarate Que está compartiendo Tú a quien perdonaste a Magdalena Y escuchaste la plegaria del ladrón Te imploramos, escúchanos Tú a quien libremente salvas a tus electos Te imploramos, escúchanos Tú a quien tienes las llaves de la muerte y el infierno Te imploramos, escúchanos Tú a quien te complaciera liberar a las almas de nuestros padres Parientes, amigos y benefactores de los dolores del infierno Te imploramos, escúchanos Que te complacería tener misericordia por quienes no reciben ningún recuerdo en la tierra Te imploramos, escúchanos Que te complacería otorgarlos a todos el perdón y la remisión de sus pecados Te imploramos, escúchanos Que te complacería realizarles todos sus deseos Te imploramos, escúchanos Que te complacería recibirlos en compañía de los beatos Te imploramos, escúchanos Rey de impresionante majestad Te imploramos, escúchanos Hijo de Dios Te imploramos, escúchanos Cordero de Dios Quien quita los pecados del mundo Otórgales descanso Contestaremos Otórgales descanso En las siguientes invocaciones Otórgales descanso Cordero de Dios Quien quita los pecados del mundo Otórgales descanso Cordero de Dios Quien quita los pecados del mundo Otórgales descanso Cordero de Dios Quien quita los pecados del mundo Otórgales descanso eterno Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios, ten piedad Cristo, ten piedad Dios, ten piedad. De las puertas del infierno, libra sus almas, oh Señor. Oh Señor, oye mi oración y deja que mi clamor llegue a ti, oh Señor. Oremos. Oh Señor, el Creador y Redentor de todos los fieles, otorga a las almas de tus servientes difuntos la remisión de todos sus pecados, que por sus súplicas piadosas puedan obtener ese perdón y purificación que siempre han deseado. Otorga esto, oh Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh eterno Dios, quien además del precepto general de la caridad, has mandado un respeto particular a padres, parientes y benefactores, otorga, te imploramos, que como fueron los instrumentos a través de los cuales tu providencia nos otorgó nuestro nacimiento, educación y otras innumerables bendiciones, para que nuestras oraciones sean el medio para obtener para ellos una veloz liberación, de sus excesivos sufrimientos, como así su admisión a tus gozos infinitos, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Amén. 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 de los emojis que le dicen en inglés ponemos las intenciones de María Rodríguez de Evelia Aceves, de Elizabeth Carreto de Liliana Martel, de Aurora de León, de Lulú Mejía de Chelo, de Levi Gómez, de Yolanda Salazar, Rocío Rodríguez, Luz Javier, Fabi, Elizabeth, Elisa, Jesús Ibarra, Enrique, López, Rosa, María y de todos, de todos muchos que están dándole me gusta a esta transmisión los invitamos a que sigan dándole me gusta y que compartan esta bonita transmisión que le estamos trayendo ya estamos listos para ofrecerle la salve a nuestra Santísima Madre a la Virgen María, ya veo que muchos están poniendo salve María, salve María y empezamos a ofrecer la salve a nuestra Reina y Madre de Misericordia a ti Madre Santísima Virgen Sagrada María aquí estamos todos tus hijos Reina y Madre de todos nosotros Reina del cielo, de la tierra y del purgatorio Madre de todos los pueblos te ofrecemos la salve para que escuches y eleves las súplicas que te presentamos ante la Divina Majestad te pedimos en especial por el eterno descanso de todos de todos los que han pasado al otro lado del velo te pedimos por las almas del purgatorio por las que nadie pide por las que nadie se acuerda Madre Santísima intercede por ellas para que Dios escuche tu oración y también te pedimos por supuesto por el eterno descanso de todos nuestros familiares y de nuestros seres queridos que en tu intercesión Madre mía sean liberadas el mayor número de almas y ofrece a nuestro Padre la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo su pasión, su muerte para que por medio de esa sangre redentora también puedan ser purificadas sus almas lo más pronto posible y decimos todos juntos Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros oh Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén la gloria sea Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a orar a San Miguel Arcángel también pidiendo por la protección de nuestros vecindarios nuestros barrios nuestras comunidades pidiendo protección en las escuelas donde van nuestros hijos nuestros centros comunitarios nuestra iglesia en nuestros trabajos se disipen las tinieblas y que también se disipen las tinieblas de nuestros hogares y de nuestros corazones pidiendo San Miguel Arcángel que también él cuide y custodie nuestro alrededor vamos a orarle a San Miguel Arcángel la oración que él mismo como guardián de la gloria de Dios defendió cuando más de la tercera parte se reveló en contra del trono de Dios y querían usurpar el puesto de él San Miguel Arcángel lo defendió y a ti San Miguel Arcángel oramos y te pedimos San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímele oh Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén quien como Dios nadie como Dios quien contra Dios nadie contra Dios era el grito de júbilo de San Miguel Arcángel cuando luchaba con la rebelión de los ángeles caídos que querían usurpar el trono de Dios oh María Inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recurrimos a vos Ave María Purísima sin pecado original concebida la gloria sea Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos vamos a pasar a despedir vamos a sellar la sangre preciosa vamos a sellar esta transmisión con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos sellamos nosotros nuestros familiares nuestros seres queridos y pedimos que esa sangre redentora de nuestro Salvador nuestro Señor Jesús ayude en este caminar de oscuridad estamos viviendo en este mundo caído y sellémosnos con esa sangre preciosa y también porque no sellamos a nuestros propios enemigos con esa sangre redentora para que ilumine sus corazones y sus conciencias y besando la cruz de Cristo nos sellamos con esa sangre preciosa y decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén la gloria sea Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muy buenas noches hermanitos Dios me los bendiga Dios me los guarde ponemos las últimas intenciones de Lulú Mejía de Ana López Mesa y saludamos a todos nos despedimos que el amor la paz la misericordia de la verdad esté con cada uno de ustedes que el amor de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en sus corazones y nos dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos de el Señor nos despedimos paz y bien salve María ponemos las intenciones de luz Daría Huitrago que acaba de ayudar a compartir esta transmisión los invito a que se unan a sus grupos sus páginas católicas y que también compartan y le den me gusta a la transmisión que mucho ayuda para que se propague esta bonita devoción esta oración que hacemos todas las noches por las almas del purgatorio buenas noches buenas noches Ana López buenas noches Naya Pérez buenas noches María de Jesús buenas noches Inés Suárez buenas noches Blanca Villa buenas noches Ana Suno buenas noches Luz Sunción buenas noches Socorro Cervantes buenas noches Audi Peña buenas noches Betty Tramp buenas noches Susana Barrios buenas noches Leo Martí Reyes buenas noches a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en los otros grupos y páginas buenas noches Chinita Agüero buenas noches María del Socorro Moreira Valdés buenas noches Ainek Bledes buenas noches Teodora Preciado buenas noches Mari Castro buenas noches hermanos que nos escuchan buenas noches Rina Carmona buenas noches Ana Suno buenas noches hermanos buenas noches Lupe Alonso buenas noches Marily Castro buenas noches Susana buenas noches Chelito buenas noches Juan Madel buenas noches María Eugenia buenas noches Chelo M G Z buenas noches Dan Nan Tan algo así decía buenas noches Dan Terán buenas noches Solagel buenas noches Piña Martínez buenas noches Hilda Mag buenas noches María Mesa buenas noches Marta George buenas noches Jolly Pérez buenas noches Dan Terán hermano en Cristo Jesús Mario se pasa a despedir de todos ustedes y ponemos las últimas intenciones de nuestros hermanos que están ayudando a compartir de Julie Rivas de Delfis Botilla de Lucy Arteaga de Angélica BG de Rosario Cantos de Luz Dari Buitrago que han compartido esta transmisión buenas noches Amalia Morales buenas noches a todos que Dios los cubra y los proteja y que nos permita volver a ver la luz de un nuevo amanecer bendiciones paz y bien salve María cerramos transmisión buenas noches Pina Martínez buenas noches Luz Pérez buenas noches buenos días buenas tardes a todos ustedes hermanos que nos van a escuchar y nos van a ver quizás de día de tarde o de noche buenas noches buenos días buenas tardes bendiciones cerramos transmisión ahora sí cerramos transmisión hermanitos Dios me los bendiga